un par de minutillos más hasta que sea la hora que acordamos pero bueno ya vemos que está ahí esperando qué tal qué tal chicos bienvenidos a gusto veros siempre por aquí nombres nombres conocidos como digo ya se ve algún nombre conocido gracias por por acompañarnos esta tarde bueno sabemos que son horas complicadas ya nos lo habéis dicho pero bueno hoy tenía que ser así encima con buen tiempo así que sí pero bueno está genial que nos vayas acompañando ahora ahora arrancamos en un minutillo siempre la mayoría me conocéis por mi nombre es jorge soy tres honor de la escuela y nos acompaña joan darwin es y también javier compañero de en principio nada haremos una una pequeñita introducción muy rápida os contaré yo ahora dos cosillas rápidas daremos paso allá aunque explicará un poquito sobre la empresa sobre darwin es sobre el lanzamiento de su nuevo producto darwin es darwin es cero y luego como siempre os gusta como no podía ser otra manera de preguntas y respuestas que ya sé que algunos habéis mandado por correo incluso para que ya las tengamos apuntadas vale preguntas muy buenas la verdad las que hemos visto así que nada nos cortéis iremos apuntando javi yo las preguntas por si queréis hacerlas a mitad de a mitad de sesión pero bueno casi mejor para el final y en principio nada si te parece vamos empezando javi sí bueno nada deciros que lo grabaremos es verdad que no se no os decía primero todo gracias por por invitarme por invitarlo un placer estar con vosotros y después que quería deciros que sí 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 si queréis no hay ningún problema en interrumpirme en el sentido que si la pregunta encaja es genial es mejor interrumpirme tampoco que no va de soltar yo aquí soltando la chapa y la interacción es genial dejarlo por eso vamos a preguntarles a los que hay por aquí ya si tienen algo de idea de lo que es darwin es que algunos no cuando nombre de darwin es bien en la convocatoria vale para traerlos aquí sé que alguna bueno hoy es lo que era es normal y otros pensaban ya en tipos de tipos de no hay futuros cuando sacan el futuro si yo tío espera vale ni idea no lo conozco lo normal es que no nos conozca lo más habitual es que no nos conozca en el mercado es bueno pues nada hacemos ya de una breve una breve introducción pues para que no conozcáis estamos comenzando una colaboración con darwin es que darwin es aunque no sé si ya me corregirá pero yo lo voy a catalogar inicialmente como broker que luego permito desarrollo otro tipo de modelo de negocio vale pero su base es broker me puedes corregir si me equivoco para que la gente lo entienda realmente es un broker lo que pasa que tiene un modelo de negocio un servicio que crea o nació para que todos los que éramos o empezamos a ser traders y empezamos a hacer tus pinitos empezamos a ser un poquito rentable algún mes otro vez no pues nació para darnos la posibilidad de gestionar capital de terceros de manera legal y os hablo hace diez años que yo cuando conocía a darwin es sobre todo la oficina de madrid que conocía javier colón y yo estaba una empresa de trading precisamente fuimos allí porque bueno javier colón no se conocía a uno de los fundadores también de mi empresa y casualidades de la vida y fuimos allí para hacer una asociación ya de aquella época una colaboración y lanzabas lanzabas darwin es creo que ya había otra oficina pero bueno la de madrid fue la que conocí yo y básicamente creabas la manera legal de gestionar capital porque en aquella época no se podía gestionar capital de terceros había apaños entre comillas con meta trader con copy trading que también salía de aquella época pero no eran más que plugins para replicarla pues mi operativa por ejemplo a todos vosotros que estáis aquí entonces darwin se le ocurrió la manera de hacerlo no sólo legal sino que además con el algoritmo de ellos que eso ya luego se explicará más en detalle que mejoraba un poco vuestra operativa suavizaba vuestra operativa entonces aunque vosotros perdierais un poquito el algoritmo era capaz de suavizar vuestro vuestro riesgo luego entramos en detalles que eso suena complejo pero está muy chulo está muy chulo y creo que poco más es para que tengas una idea general repito no están diciendo aquí por el chat que hay de todas las opiniones hay gente que no lo conocía hay otros que ya tenéis un buen nombre y hay algunas preguntas técnicas de primera así que vamos a esperar un poco nos la guardamos la guarda javi para luego para el final entonces nada joan si te parece pues todo tuyo más comentando y estamos pendientes del chat voy compartiendo un poco el slide vale el reto es en 20 minutillos media hora dejarlo listo vale y no pegar es mucha chapa como os he dicho antes vale porque tengo que corregir un poquito porque jorge sí que es verdad que bueno todo lo que ha dicho es cierto sea de hecho yo cuando voy a madrid a la oficina de madrid porque el 80% trabajamos en remoto el 80% de empleados vale pero cuando vamos a la oficina de madrid siempre me ha hablado de ti jorge cuando empezamos nos conocimos a jorge e incluso aportaste alguna cosilla interesante que es decir que guarda muy bien muy buen recuerdo entonces sí que hay que tematizar lo siguiente y es que darwin ex en realidad es tiene licencia de broker tiene licencia de brokeraje pero nace como gestora vale darwin ex nace como gestora hace 11 años hace 11 años es dos años después del nacimiento de la gestora que nos damos cuenta que nos permitamos que si no estamos en la generación de la señal no estamos en la parte ejecutiva si no encontramos la parte operativa donde está el trader el darwin el modelo de negocio se va a la galeta porque porque nos damos cuenta que no podemos confiar de ningún broker de cpd es entonces dos años después es cuando obtenemos la licencia de brokeraje en la scia vale pero y entonces darwin ex es un broker darwin ex tiene un broker lo que es es una gestora una gestora que hoy tiene más de 130 millones de activos bajo gestión tenemos más de 90 empleados estamos creciendo la inversión una barbaridad y tenemos un bloque vale y el broker en este caso hasta ha sido el más necesario ha sido el medio para llegar al fin vale es la pequeña matización vale porque realmente somos un bloque entonces en la línea de lo que comentábamos darwin ex es es lo que posibilita al trader soluciona el problema de la gestión de capital de terceros vale ofrece una solución al trader retail que opera desde su casa que bueno pues se le da más o menos bien la operativa y que en algún momento pues empieza a gestionar el dinero de amigos familiares y bueno pues puede llegar a captar dinero fuera de ese entorno de familia en friends hacer esto para hacer esto necesita estar regulado en la unión europea y en muchas otras jurisdicciones también vale pero en la unión europea necesitas estar regulado entonces darwin ex nace con esa misión ofrecer una solución legal y regulada al trader retail para que pueda atraer capital y gestionar capital de terceros vale en darwin ex puedes hacer eso de forma totalmente legal y además se protege la propiedad intelectual de tu operativa vale las tres últimas posiciones siempre son ciegas para la inversión de tal modo que nadie te puede copiar por fuera tu estrategia es tuya eso también es fantástico es un punto interesante eso es lo que hace darwin ex y tiene un mecanismo en el que lo que lo que lo que creamos es un índice invertible un activo sintético de tu estrategia al que llamamos darme luego entramos ahí si queréis pero este es el resumen de lo que sería el ecosistema vale no sé si si irme cortando si hay preguntas que nos vayan dejando y yo te lo voy pasando vale vale entonces darwin ex tiene todo un ecosistema tiene una escalera de progresión en el que introduce al trader en un ecosistema profesional desde el minuto uno con el objetivo de llevarlo a inversores vale el ecosistema vive darwin ex vive de encontrar a cuantos más traders exitosos mejor vale de tal manera que tal y como funciona la empresa nosotros necesitamos traders buenos para que vengan inversores a invertir en él que el trader gane lo máximo posible para que el inversor esté lo más contento posible siga invirtiendo en él de tal manera que si le va bien al trader le va bien nosotros nuestro modelo de negocio se basa en la alineación de todo el mundo está alineado vale o sea darwin ex darwin ex necesita que se sustrae y versiones por el cuento que le trae y el inversor lógicamente si usted es normal se va vale entonces que decimos oye nuestro 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 ecosistema está alineado es gradual como veis en el slide es gradual porque introducimos niveles capas de como diría de de capas de acceso según el nivel que tenga el trader el trader de un nivel puede acceder de una forma a darwin ex porque está comenzando o el que aún no tiene suficiente confianza o no tiene capital tiene una vía de acceso que hemos lanzado ahora y de la que hablaremos posteriormente el que ya está consolidado tiene otra vía de acceso y en cualquier caso todos los caminos han de llevarte a la gestión de capital de terceros vale entonces de ahí la graduabilidad y la accesibilidad del ecosistema vale esta es un ecosistema abierto a traders de todo el mundo sea cual sea su nivel y hoy más que nunca vale con el lanzamiento de darwin ex cero el nuevo servicio hoy más que nunca porque sí que es verdad que nosotros hasta el lanzamiento de darwin ex cero éramos un un producto muy de nicho en la pirámide de traders íbamos a las capas altas o sea nosotros ya tenemos 150 traders espectaculares en la plataforma llevan con nosotros años vale y nos hemos especializado y nos habíamos especializado también por las características de parte de nuestro producto en ese nicho de las en esas capas altas de traders entonces con darwin ex cero queremos llegar a todo el mundo también al que comienza sin que se sienta desincentivado por comenzar o por decir es que aquí hay gente ya que lleva 10 años me llevan 10 años de 20 como yo voy a competir con estas con darwin ex cero intentamos atacar eso no sé si estoy divagando mucho es la base entonces que hemos hecho para solucionar esto vale entrando ya lo que es darwin ex cero y el nuevo servicio nosotros venimos observando que bueno la industria tiene un problema y es que el trader que comienza y esto en españa cada vez pasa menos vale pero en el resto del mundo aún hay muchísimas jurisdicciones hablo de latinoamérica hablo de latinoamérica centralamérica pasa mucho pasa mucho también en asia hay mucha gente que se lanza el ruedo es decir yo siempre hago el mismo sí yo empiezo a tocar hoy clarinete ni se me pasa por la cabeza mañana de aquí dos meses tocar en la sinfónica de bien ni se me pasa por la cabeza en cambio el trading parece que hoy empiezo a hacer trading y de aquí dos meses has de tener el ámbito en la puerta entonces sí y nosotros tenemos un problema tenemos un problema y es oye un trader que entrará a lunes con cuenta real que comienza con cuenta real y se peta la cuenta en dos meses es un desastre primero para el cliente por el drama personal para el cliente es un desastre pero para darwin ex y su modelo de negocio es un desastre doble porque es alguien que no podemos llevar a inversión abandona no es es algo que ni por principios ni por modelo de negocio nos podemos permitir vale ese es un problema y el otro problema es que hay muchos traders y esto lo venimos observando desde hace años que su problema no no es tanto el capital y la aproximación que tiene la industria que es una aproximación correcta sino la aversión a la pérdida la presión que le supone operar dinero en real vale ese es un problema también entonces nosotros ideamos un servicio que se llama darwin ex cero os paso el slide vale así lo podéis ir viendo un servicio que se llama darwin ex cero que lo que hace es tú operas o sea lo que ofrecemos es operas una cuenta en servidor real con 100.000 euros de equity de fondos virtuales por el precio de 38 euros por una suscripción mensual esta cuenta es la que te permite demostrar tu talento como trader tú operas a riesgo controlado tú operas sin ningún tipo de restricción operativa aquí se trata de tú y tu estrategia lo operas lo mejor que sepas y participas en un programa de asignación de capital que se llama darwin y asimble un programa de asignación de capital de la empresa de darwin ex en el que propia darwin ex asigna capital a aquellos gestores aquellos traders que alcancen un rating objetivo x vale en un rating de 75 vale entonces esos 38 euros te dan acceso a este servicio con el objetivo de generar un track record un histórico de éxito o del mayor éxito posible pero sobre todo un track record largo porque en darwin ex necesitamos track record largos para vender al inversor un inversor no compra ningún inversor compra eso entonces ese es uno de los objetivos también de darwin ex de darwin ex oye necesitamos track record largos para llevarlos a inversión el día de mañana ¿por qué? porque darwin ex fijaros y voy a compartir la pantalla ¿vale? voy a voy a compartir perfecto el trader y el inversor está creciendo en inversión al ritmo de dos víctimas ¿vale? está creciendo muchísimo en inversión al ritmo que crecemos en inversión necesitamos encontrar hoy a los traders del mañana a los gestores del mañana porque sabemos que un gestor un THA aquí estamos viendo este es nuestro top Darwin THA ¿vale? que gestiona 34 millones y medio más 600.000 de darwinia un track record un THA no se hace en un día en un mes ni en un año ¿vale? THA ya a los 2-3 años ya tenía tracción pero se necesita un track record largo para ganarse la confianza de inversores ¿vale? y darwin ex en la pata de inversores que os lo pongo aquí para que lo veáis que si no cuando lo mueves mucho yo así te corto un pelín pero bueno se ve bien ¿se ve bien? sí ahí hay un segundo cuando lo mueves muy rápido que sí que se te cortó un poquito pero bueno yo creo que lo está bien ahora se ve bien que nos confirmen que nos confirmen ahí por el chat si están viendo bien ahora mismo sí vale vale mira principios de año el 11 de enero este hombre gestionaba 14 millones 6 meses después está gestionando 34 y medio aquí 6 meses es posible que gestione 60-70 es muy posible ¿por qué? porque estamos llegando a un perfil de inversor que es al que queríamos llegar hace 11 años lo que pasa es que las cosas llegan cuando llegan estamos llegando a un perfil de inversor profesional familia office institucional que confía mucho en el activo Darwin le gusta el activo Darwin y como tenemos traders buenos pues hay mucho apetito por el activo Darwin ¿vale? entonces de aquí 3-4 años incluso antes a este ritmo necesitamos como sea traders y traders buenos o lo más como lo más buenos posibles al menos con un track record que poder vender y este es un poco el el objetivo de de Darwin Xero volveré al perdonar que con la plataforma ah no perfecto la plataforma es muy chula la plataforma es muy chula entonces el nuevo servicio de Darwin Xero lo que hace es oye bajo suscripción tienes una cuenta de señales donde tú operas los mismos activos que puedes operar en Darwin son más de 900 activos divisas CFDs de índices materias primas acciones americanas ETFs MT4 y MT5 tú operas se crea tu índice invertible Darwin aproximadamente a los 15 días y con el índice invertible Darwin con tu Darwin vas a participar en el programa de asignación de capital Darwin y Asilver ¿vale? un programa de asignación de capital donde la empresa Darwin X asigne capital del que puedes obtener rendimientos por el beneficio general ¿de acuerdo? y así funciona no hay mucho más el funcionamiento es ese supongo que te preguntarán bueno si no tendrán dudas sobre cuánto es el porcentaje que te quedas eso te lo digo yo si no lo preguntarán aún sí 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 el porcentaje de 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 comisiones a éxito es del 15% sobre el beneficio general ¿vale? el 15% es un precio de mercado hoy en día empieza a estar algo alto ¿vale? pero en cualquier caso es el precio de son las performance que se abonan al gestor de tener en cuenta que hay fondos por ejemplo fondos tipo Bluecrest están pagando algo más o pagaban algo más hasta hace 6-7 meses ahora mismo no sé cómo están pero sí que es verdad que por ejemplo Bluecrest ahora creo que el 17 o así pero ellos te limitan la operativa a ciertos activos tú en Darko en Exo operas desde tu casa lo que quieres como quieres y no tienes que reportar nada a nadie ¿vale? entonces ahora mismo estamos pagando esos 15% de performance y llevamos así desde al inicio pagamos algo más creo no te se recordaría desde hace 8 o 9 años ya pagamos el 15% de performance el tema de los performance es que es un tema interesante sobre todo para la gente que viene de otras cosas porque la gente le parece poco pero la realidad es que luego muchos de nuestros top Darwins pues tienen otros servicios con los que DarwinX ofrece con los que traen capital con su propia marca y demás ponen sus costes y se encuentran que lo de poner sus costes es más complicado lo que parece porque muchos al final acaban el coste es rebajar lo que cobraban en DarwinX ¿vale? porque su poder de negociación también es diferente ¿vale? entonces esto es el performance para un webinar pero eso es también porque tienes una audiencia educada en el sector claro sí aquí sí que la mayoría yo creo que de los 30 que o 40 que estamos son alumnos si te vienen de las pro del sync to funding y demás que te dicen que te prometen el 80% el 90% y estas cosas que es otro modelo de negocio pero la gente que también da para mucho eso también da para mucho sí daría para un web entero de hecho yo os lo adelanto o sea Javi tiene un Javi y el equipo de Labs han sacado una herramienta en la que demuestra con números esperanzas matemáticas de pasar una prueba de estas de de las pro o abrir una cuenta real en un bloque y te quedas alucinado esto si queréis lo compartiré porque puede ser interesante también para vuestra comunidad ¿vale? es información sí, sí pues eso para otro lo podemos apuntar el tenito yo sin problema sí sí, sí pues y Javi estará encantado además y además os volvéis a reencontrar vale ahora apuntamos estas preguntas están haciendo que al bar van haciendo dudas ya por el chat si quieres voy pasando yo y así vamos respondiendo vale vamos a responder la primera que era de Ginés que era Darwin es 0 usa MT4 o MT5 Vos ambos y la idea es seguir incorporando nuevas plataformas ¿vale? el tema de las plataformas de trading es uno ¿vale? porque la gente no ¿por qué no tenéis trading? ¿por qué no tenéis pro real time? las plataformas de trading trabajan con un motor de margen ¿vale? que es la capa que te permite pues poner operaciones en el mercado y cuando no hay margen todo el proceso operativo lo lleva el motor de margen MetaQuatch tiene un motor de margen integral es la única plataforma que tiene motor de margen integral esto MetaQuatch lo hizo en los años 2000 se dio cuenta y por eso la penetración que tiene Meta3D4 y Meta3D5 porque todos los brokers no necesitaban invertir en un motor de margen propio invertir en un motor de margen propio crear un motor de margen propio es algo para lo que sea destinar recursos importantes recursos de tecnología importantes que ahora mismo nosotros pues no no tenemos disponibles para desarrollarlo justo pero también preguntaba si se podía operar desde tradingview y vincularlo con darwinx0 se puede a través de bridge hay algún bridge por ahí que yo conozco un par de tenemos clientes que lo hacen y les funciona bien ahora bien no es una herramienta que no es nativo pero yo sí que conozco hay gente que opera en tradingstation y tiene bridge también hay gente que con ninja utiliza hay gente que opera ninja el futuro de futuros de índices en ninja y con un replicador replica ccd y conozco tres casos en concreto que además están que les va de maravilla pero no es algo seguro que también habrá casos que oye no me ha replicado bien es algo no nativo vale pero sí que hay soluciones la solución ideal es que darwinx integrará ya la plataforma necesidad de solución ideal actualmente mt4 y mt5 vamos a seguir y después dejo pues hay otro más pero me puedo dejar un poquito más adelante si si con estos por explicar algo más cómo funciona darwinx cero y el programa de asignación porque darwinx cero es atractivo por el modelo de acceso está muy enfocado a oye tienes no tienes aún la suficiente confianza como para abrirte una cuenta real darwinx cero te tiras por darwinx cero si estás dudando de la confianza en tu estrategia porque estás en un momento inicial o porque estás reformando no te abras una cuenta real darwinx cero tienes suficiente confianza en tu estrategia pero no tienes capital suficiente como para fondear una cuenta en el broker darwinx cero y el que tiene confianza y capital puede decir oye pues nunca nunca probó mi estrategia en un entorno en un entorno real con 100.000 euros de equity y además oye quiero hacer un uso pues podríamos llamarle más eficiente de mi capital de mis ahorros no quiero movilizar ahora 2.000 euros o los que sea en el broker es otra pero por encima de todo aquel que no es aquella que no tenga esa confianza en su estrategia o porque está comenzando o porque lleva años y es mejor todos que empiecen en un entorno seguro en un entorno de riesgo controlado que es oye si se te da muy mal que te va a decir horroroso pues lo que has perdido es lo que has perdido es tu suscripción entonces ese es el cliente de darwinx cero si tienes confianza capital llevas años el modelo de acceso es darwinx clásico y tienes lo mismo que cero pero gratis tendrás acceso al mismo servicio al mismo darwinx silver el darwinx el darwinx clásico el que había hasta ahora desaparece en septiembre ya todo el mundo se integra a darwinx silver a este programa de asignación de capital que llamamos darwinx silver y el que está con cuenta real va a tener lo mismo gratis vale y si queréis podemos ver un poco lo que es darwinx silver voy a compartir el escritorio si vale darwinx silver el programa de asignación de capital que es el gran atractivo además de entrar por suscripción el gran atractivo es oye hay un programa que me asigna capital si hago las cosas bien y con este capital yo obtengo mis comisiones a éxito por el beneficio generado comisiones a éxito del 15% vale igual que el darwinx clásico entonces este programa de asignación este concedido uno para que conseguir asignación no es nuestro grabado pero es mucho más sencillo que cualquier otra alternativa de hecho puedes conseguir asignación con pérdidas en el mes y es concedido también para que puedas ir acumulando asignaciones vale porque cada mes tienes la oportunidad de conseguir nueva asignación puedes conseguir asignación en mayo en junio en julio en octubre en noviembre y está concebido para que para que le veas chicha está hecho a propósito vale es un incentivo hecho a propósito concebido a propósito porque volvemos al inicio nuestro objetivo es tracercos largos y los tracercos largos hay que incentivarlos si no la gente se desanima abandona si pierdes las ganas al final está claro claro entonces os lo digo porque por ejemplo ahora estamos viendo aquí esto que vemos aquí es el leaderboard de tal como va la el challenge el programa de asignación tal como va este mes vale si cerrar al mes hoy pues VXDTS varía 250.000 bueno aquí hay el escalado vale todos los darwins que superen el rating objetivo de 75 esta nota sea superior a 75 que ahora entramos como se consigue eso vale todos los que consigan 75 tienen un capital una asignación asegurada de 25.000 euros ahora mismo son no sé cuántos son hay bastantes ahora mira hay 123 darwins vale si ahora mismo estos 123 darwins dejan de operar el día 31 estos 123 son los que se llevan asignación vale claro entonces decíamos conseguir asignación es sencillo no estoy creando vale pero es sencillo se puede conseguir asignación desde el mes número 1 de hecho el que hoy va fijaros el darwins se le creó el lunes el lunes sí correcto tiene un mes y medio un mes y medio dos de track record vale y ahora mismo de acabar así conseguiría la asignación 250.000 euros vale que se que criterios tenemos para rankear para conseguir este rating objetivo de 75 yo me pongo a operar en darwin x0 se me crea mi darwin que tengo que alcanzar que tengo que conseguir para llegar a este rating 75 vale vamos a ver la calculadora voy a ir poco a poco porque sé que tenéis una calculadora en la web vale donde podéis jugar vale con los números y donde veis los criterios que que se tienen cuenta para el ranking vale tres criterios porcentaje de retorno del mes actual porcentaje de retorno acumulado los cinco meses anteriores más el actual si no hay seis meses se toma lo que el track record que haya como hemos visto el ejemplo del primer clasificado ahora mismo que tenía dos meses de track record se toma lo que haya si no hay seis meses vale en cualquier caso si tuviera ocho meses se toman los seis últimos es decir las ventanas son de seis meses para no desincentivar el que comienza el que comenzará de aquí siete meses vale se hace para no desincentivar el que comienza cuando comience tenemos oportunidades muy muy similares casi iguales y el tercer criterio es el porcentaje máximo de drawdown de los últimos seis meses de estos criterios el que más peso tiene para el rating es el histórico es el tanto por ciento de retorno acumulado los cinco meses anteriores más el actual el que menos peso tiene es el máximo drawdown bueno está genial a ver tenemos una preguntilla aquí que va para luego está bastante guay esto valdría para el tipo de operativa de la escuela me refiero al swing trading lleva más tiempo que operaciones intradía al final la posición se queda abierta días y semanas y según su periodo de validación se puede comer el periodo de valencia supongo que quería decir en ese caso pero es una pregunta tanto para Jorge como para bueno entiendo que álvaro que es alumno nuestro comentas igual va a como se dice a penalizar que tengas abierto más tiempo esa operativa yo creo que que no realmente es una estrategia sea más más corto plazo o más medio plazo como puede ser un swing de días o semanas no tiene nada que ver verdad o sea no penaliza no tiene nada que ver lo único que penaliza que no es penalización vale es cuando nosotros ingresamos a darwinx cero hay una mira os voy a poner aquí el slide que creo que lo explica si cuando ingresamos a darwinx cero tenemos que superar una fase de entrenamiento vale le llamamos fase de entrenamiento que es en realidad es una fase de calibración de riesgo vale esta fase de calibración de riesgo es la que necesita el motor de riesgo de darwinx necesita conocer tu patrón de riesgo necesita obtener esa información para que luego el darwin funcione correctamente vale entonces esa fase de entrenamiento si eres swing puede alargarse más allá de un mes vale entonces si se alarga más allá de un mes no se te cobran dos meses vale de hecho el fee de alta es más elevado en darwinx cero el fee de alta es de 95 euros incluye creo que vosotros tenéis un cupón por ahí de descuento vale si bien el fee de alta es vuestro creo que le sale a 75 vale el fee de alta son 75 euros ese fee de alta incluye toda tu fase de entrenamiento dure 10 días o dure 2 meses para los swings incluye todo eso y incluye la primera participación en darwinx ya la segunda participación y así se paga la suscripción mensual de hecho sí que es verdad que la fase de entrenamiento de los swing traders en lugar de ser de 11 días puede llegar a los 22 23 o 33 días en cualquier caso el histórico que has generado desde el minuto 1 el histórico que generas ya en la fase de entrenamiento ese histórico se verá reflejado en tu dargo esa es la única que lo entiendes que ya lo entiende bien vale no, no estoy bien nada bueno hablando del botón que nos hablaba yo ahora bueno arriba de todo en el directo tenéis un botón azul que pone en el darwinx ahí es donde ya podéis ver un poquito más la landing page del producto que tienen con el descuento creo que ya aplicado si no me equivoco mal si alguien lo quiere llegar a probar que sepa que tiene ese descuentillo ahí arriba bien entonces volviendo al tema de de las asignaciones y de lo que se necesita para conseguir asignación veréis vamos a ver la plataforma veréis que hay hay proveedores de darwin por ejemplo es que es mucho Juan Miguel PTGR por ejemplo en mayo obtuvo asignación 25.000 euros de asignación con un retorno mensual en rojo negativo aún y así obtuvo 25.000 euros de asignación más y se sumaron a lo que llevaba a lo que obtuvo el mes pasado y la razón de esto porque a veces no se dice oye como puede ser que te es que se premia en histórico porque nosotros volviendo a nuestra experiencia nuestros mejores traders aquí viendo vuelvo a THA nuestros mejores traders pasan épocas de drawdown el drawdown es inherente al mercado entonces nosotros premiamos el histórico que es lo que premia y lo que valora el inversor bien bien entonces es la razón por la que veréis darwins con retornos negativos en darwinia silver consiguiendo asignación eso puede pasar y va a pasar vale fantástico vale pues no sé si alguna pregunta ya más claro si queréis hacer alguna pregunta para no alargarlo tanto claro y después veo alguna pregunta súper técnica que sí que el sistema lo hablamos en otra porque es un ejemplo de compra euros de contra un estero en vez de trader para ver cómo se hace y ver las comisiones que hay yo creo que es un directo en otra eso lo hacemos en otra eso lo hacemos en otra pero mira os paso el link vale tibos aquí os paso el link con las comisiones el público ahí las comisiones vale aquí lo veis vale no pero yo creo que lo que es más bien un tutorial de alguien que lo haga sabes en plan por eso digo desde el inicio hasta el final haciendo una operación entera y digo hostia eso vale 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 es eso si queréis me puede es que yo ahora momento no sé si tiene abierto este es mi darwin no tengo abierto nada no te preocupes no nos íbamos a meter en esto desde el principio pero bueno si estaba abierto si estaba abierto no me costaba nada compartir no voy a abrir no voy a abrir nada después los 10 géneros también que gracias por eso se tenía que ir que veré la grabación nada si la grabación otra cosa que comentar que ya lo comentamos al principio y me lo repito la grabación intentaremos enviarla a todos pues mañana por la mañana supongo que la tendremos procesada ya hay hay un tema importante perdón y es que he pasado muy de puntillas vale por no por no poner la cabeza como un buen personal pero si porque nosotros podemos comparar y tomar decisiones objetivas de inversión en más de 1300 estrategias en más de 1300 darwins esto nosotros podemos hacerlo porque todo todos estos darwins todo el mundo que está listado aquí todos estos stickers perdonad que no estoy compartiendo más ahora digo porque podemos tomar decisiones objetivas de inversión en ahora mismo hay 1300 darwins porque podemos hacerlo porque todos estos darwins están normalizados a riesgo todos están trabajando al mismo riesgo vale esta es la clave de darwinex lo complejo de darwinex pero a la vez lo bonito porque es lo que le permite a darwinex ser gestora vale el activo darwin trabaja a un riesgo x y es x para todo el mundo para todo el mundo vale lo que estamos midiendo es la capacidad que tienen las estrategias de generar torno a riesgo controlado vale esto es lo más complejo de darwinex no sé si queréis queréis que me metan aquí yo creo que se nos va 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 si 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 veis que oye hay interés o pues un día nos metemos saco a explicar oye estrategia darwin cómo funciona el activo darwin y qué ventajas tiene vale la gran ventaja es que un darwin trabaja un riesgo equivalente al de indexarse al sp500 a un año vale entonces tu darwin se puede comparar cualquier producto equivalente en la industria y el inversor invirtiendo que es una de las claves del éxito del activo darwin invirtiendo en un darwin no sólo sabe el riesgo al que está en el que está incurriendo sino que además ese riesgo le resulta familiar vale sí sí otra otra día si no no lo digo porque la gente se tiene se tiene que le da rabia también que vale bueno una de michael que sí que es interesante así no acabo de entender con la plataforma dark un exilber cuál es el riesgo que toma uno es decir si te va mal cuánto se puede perder pues el importe del cide alta 75 euros más los meses que te ha ido mal si te ha ido mal si llevan dos meses se te ha cortado Joan ahora 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 a mí me saltó a mí me saltó vale pues sí pues perderás los meses que has que o sea si te va mal si a los tres meses quieres abandonar pues has perdido tres mensualidades no pierdes nada más que eso claro mi que yo creo que lo estaba enfocando más con balance de cuenta con su dinero propio pensó que era yo creo claro claro aquí este es un enfoque diferente eso es era más porque en una cuenta y si pierdo tanto de mi cuenta o de tal no no claro esto perdería las suscripciones mensuales digamos que estás pagando haciendo para para estar ahí claro la cuenta la cuenta es en fondos virtuales la cuenta es de mentira tú de esa cuenta no vas a retirar no vas a retirar ni depositar nada esa cuenta sirve a demostrar tu talento exacto a partir de que te asignen los valores sí sí dinero ahí sí que ya puede retirar claro demostrar primero lo que vale su estrategia las pruebas también con el algoritmo de ellos que digamos que te va a dar una manera más objetiva de lo buena que es mi opinión también es esa y además luego recibes exacto la asignación que es acceder a una asignación pagando solo la mensualidad exactamente entonces si yo no quiero pagar mi mensualidad más en cualquier momento porque si yo llevo siete meses aquí este claro imagínate en cualquier momento claro en cualquier momento exporta abres una cuenta real y exportas todo tu histórico cuenta real y el servicio te cuesta la posibilidad el tema es que encontré una situación en la que tú estés más cómodo o cómoda vale pero con el objetivo de hacer un tras recordar exacto que te vaya lo mejor posible vale por ejemplo este chico es el que os decía antes lleva 275 mil euros vale y lleva un rendimiento si no lleva un año casi lleva desde noviembre porque es uno de testers vale este ahora mismo va pero por ejemplo el primero lo hemos visto antes o miak miak sale mucho webinars porque miak cuántos meses lleva pues desde que dos meses desde que lanzamos vale él ya lleva también 100.000 euros de asignación de estos 100.000 euros es de los que saca rendimiento su cuenta de 100.000 es para demostrar mucha gente conecta cuentas que tienen un broker y la conectan en cero como otra opción eso sí el coste que tiene es la suscripción vale si no yo creo que ahora bien claro si buena pregunta mikel si señor bueno pregunta si si es interesante además de reconocer que la otra ya tuvimos clase y ya estuvimos hablando de algo de esto o sea que bien lanzada te da las gracias mikel vale bueno bastante bien joan javi como lo ves si yo yo lo vi bien en plan muy llevadero y yo creo que les puede resultar interesante sobre todo a los que están en las últimas etapas de la formación o los que ya lleváis mucho tiempo con la formación hecha que hay gente aquí que ya lleva muchos años pues si lo queréis probar una pregunta que además que nos decían joan que la comentamos esta mañana no será ahora que lo veo no sé si era a mí que alguien también lo hablé con él que decía claro pero crees que será igual muy pronto que yo me meta en esto yo le decía no todo lo contrario cuanto antes mejor para que ya empieces un poco a hacer ese track record a tú demostrarte a ti mismo también cómo vas mejorando cómo vas profeccionando es momento ideal lo preguntaban un poco como quién pero ya más adelante cuando ya sea la leche yo creo yo creo que es que cuanto antes se empiece eso es ahora con cero sí que tienes si no estás del todo seguro ese miedo se ha de desvanecer yo también conozco muchos traders que en cero están teniendo resultados espectaculares y que me dicen Joan es que yo lo que necesitaba macho es que me he quitado la presión de tener ahí aunque fueran mil euros yo ya me he quitado y se opera diferente se opera diferente para lo bueno y para lo malo también vale pero yo creo que sobre todo si vais es lo que yo pienso si vais de la mano además de formadores de academias de comunidades como novatos trading club que acompañan en ese proceso yo creo que el servicio es ideal es ideal y para comunidades como vosotros vaya yo pienso o sea ya tenemos varias comunidades que están trabajando así os dejo os dejo esto os dejo mi correo por aquí vale a través de a través de si no los datos no te preocupes siempre están bien si tienen preguntas más técnicas en la comunidad tenemos un post entero sobre este webinar si tenéis dudas también en plan que queréis que resuelva que sea muy larga solo tal lo podemos llamar a Joan y que nos venga aquí a dar una pequeña charla cuando quiera tal vale vale pues nada bueno recordaros eso que tenéis arriba el botón pone en tratar y eso os puedo pasar el enlace por aquí si queréis también un segundillo en el chat y echadle un vistacillo al final pues algo que os puede venir bien en plan si estáis interesados en captar un poco de financiación si aún no lo tenéis sobre todo sobre todo si tenéis un enfoque de medio largo plazo es ideal vale al final aquí es muy difícil ser THA no hay que engañar a nadie o sea gestionar 35 millones es difícil no se consiguen de noche en la mañana pero si hay un camino es picar piedra paso a paso sin agobios bueno pues nada más si Ángel justo nos decía cuáles son los siguientes pasos los siguientes pasos son esos si tienes alguna duda más la pones en CDT o envíes a Joan y después con el enlace este si queréis hacer una sesión si decís oye pues mira Joan tenemos dos o tres alumnos que quieren una sesión pues hacemos una sesión en one to one o con grupos de todos tres con 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 la academia y vemos cosas en específico de hoy el Darwin estrategia nosotros encantados perfecto bueno pues su placer al chico si eso es a todos vosotros perdonad por esta tarde de calor de estar en casa pero ha merecido la pena conocer esto muchas gracias venga cuidaos mucho un abrazo un abrazo chao